Uno de los procesados penalmente por su presunta vinculación con la red de la narcopolítica admitió los hechos investigados por el Ministerio Público y en consecuencia fue condenado a seis años de prisión, de acuerdo a fuentes del sistema de justicia. Esas mismas fuentes informaron que el procesado que admitió los hechos está identificado como Gabriel Zambrano Guerra, a quien le imputaron tráfico de influencias, usurpación de funciones y asociación para delinquir. Esos delitos los habría cometido Zambrano cuando acudió al Comando Nacional Antidrogas, aquí ubicado en la urbanización Las Acacias, Caracas, para visitar a varios de los políticos recluidos en esa dependencia militar. Políticos que estaban presuntamente implicados en una célula que traficaba droga procedente de Colombia, según las investigaciones del Ministerio Público. Allí supuestamente Zambrano se presentó como funcionario del Ministerio de la Juventud, condición que fue negada desde esa cartera del Ejecutivo Nacional de acuerdo a las investigaciones plasmadas en los documentos del Ministerio Público. La denominada recte narcopolítica fue detectada y desmantelada entre noviembre de 2021 y marzo de 2022, con la detención de las diputadas Yeicar Pérez y Taina González, así como el ex legislador regional Giancarlos Silva. A ello se le añade la entonces alcaldesa del municipio Jesús María Semprún, allá en el Zulia, Keinirec Fernández. Hubo un primer procesado que admitió los hechos investigados y en consecuencia también fue condenado. Me refiero a Luis Alfonso Viloria Chirino, quien fue asistente del Poder Legislativo y en razón de ello estuvo como asesor del diputado Luis Parra, del partido opositor primero Venezuela, cuando a éste lo eligieron presidente de la Asamblea Nacional en el año 2020. Por eso les decía que Guerra Zambrano o Zambrano Guerra era el segundo que admitía los hechos y en consecuencia recibió una condena. Porque el primero, Viloria Chirino, fue condenado a 12 años de prisión por tráfico agravado de drogas y asociación para delinquir. Fíjense, dicha condena le fue impuesta el 22 de marzo del año 2022 ante el Tribunal Décimo de Control del Área Metropolitana de Caracas a cargo del juez Michel Armando Agro Garmendia. Ese día se realizó la audiencia preliminar donde el mencionado juez decidiría si ordenaba o no abrir un juicio contra los 20 acusados. Fueron 20 las personas detenidas por presuntamente integrar la red de la narcopolítica, denominada así periodísticamente. En esa audiencia preliminar, el juez preguntó al grupo de los acusados si alguno deseaba acogerse a la figura de la admisión de los hechos, con lo cual se le rebajaría hasta un tercio de la pena, según lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. En esa audiencia, el único que levantó la mano fue Viloria Chirino, quien de inmediato fue impuesto de la condena con la correspondiente rebaja de un tercio. De esa manera, ya quedaban 19 acusados, cuyo juicio comenzó el pasado 27 de febrero ante el tribunal onceavo de juicio de Caracas a cargo de la jueza Sabrina Montes de Oca. LaIguana.tv. La verdad hecha tendencia.